El bueno, el malo, el feo y el negro El bueno, el malo, el feo y el negro El bueno, el malo, el feo y el negro El bueno, el malo, el feo y el negro El bueno, el malo, el feo y el negro El bueno, el malo, el feo y el negro El bueno, el malo, el feo y el negro El bueno, el malo, el feo y el negro El bueno, el malo, el feo y el negro El bueno, el malo, el feo y el negro El bueno, el malo, el feo y el negro El malo, el feo y el negro El bueno, el malo, el feo y el negro El bueno, el malo, el feo y el negro El malo, el malo, el feo y el negro El malo, el feo y el negro El malo, el feo y el negro